Tengo miedo de perder la dirección, no puedo dejar de oír mi corazón. Quiero decírtelo y no encuentro palabras. ¿Puedes ordenar acá en este convento como novicia? Está bien. Pero no me pidas a mí que sea el que te bautice. No puedo. Esperanza, era Solía que te cruzo. Sí. Escúchame. Mirá, nadie se va a oponer a que seas novicia. Quiero que sepas eso, que si es lo que deseas realmente, vas a poder hacerlo en este convento. Si es lo que deseo. Y quiero pedirte disculpas por haber dudado de tu palabra y de tu vocación. Y por haberte dicho que no iba a participar de la ceremonia. Porque voy a estar mañana presente. Yo voy a ser quien te inicie como novicia. Era lo que querías. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Ya está. Sí. ¿Me lo da que me cambio? Un segundo, podemos hablar, te quiero decir algo. Sí, no me asustes, ¿qué pasa? No te asustes, tranquila. Es sobre esto. Llevo el momento. Y quiero que seas consciente que... Que si tenés alguna duda, si no estás segura, ahora es para arrepentirse. Es el momento. Le falta decir, hable ahora a calle para siempre. Ya le dije que quiero hacer esto. Usted insiste en que me arrepientan, no me voy a arrepentir. Este es mi lugar, de verdad. Sí, ¿estás segura de lo que decís? Sí, estoy segura. Quiero ser novicia. No desconfíe de mí. Muy bien. Listo, no desconfío. Lo que pasa es que es algo muy importante, es algo que es para siempre. Sí. Yo quiero que vos seas consciente, te repito. ¿Estás segura que vos querés renunciar a todo para seguir a Dios? Quiero seguir a Dios. Quiero servirle, quiero ayudarle a usted. A Clara, a las monjas, a toda la gente que me pueda llegar a necesitar. Sí, adelante. Bueno. ¿Qué? Hola, ahora vengo. Tira la iniciada. Sí. Bueno, te dejo todo. Que Dios te acompañe, ¿sí? Sí, padre. Gracias. Quiero comentarle una cosa, que Genoveva todavía no autorizó a Lola para que cante en la ceremonia y no sé qué hacer. Ay, no. ¿Y qué hago ahora, Clara? Un minuto de que empiece. ¿Cómo puedo resolver el tema? No, no le dije antes porque estaba ocupado con Esperanza. Ay, hable con Genoveva, por favor. Para mí es importante de cantar. Sí, voy a hablar, voy a hacer todo lo posible, pero... Disculpenme. No, está bien. Me parecía más importante que... Sí, tenés razón. Bueno, a ver qué hago. Bueno, a ver. ¿Estás preparada para entregarte a Dios? Sí. Estoy preparada. Estoy un poco nerviosa, pero sí. Bueno, yo estoy acá para acompañarte y acá te dejo, te dejo, te paso esta medallita de Santa Catalina, que me dio concepción cuando yo me inicié y me acompañó en todo mi proceso. Espero que también te acompañe en el tuyo, así que pedile lo que quieras. Sí, gracias, carita. Quería sin vos. Hablo por mí, no hablo por Dios. Sé que me escuchas y a ti. Estás hermosa. Gracias, carita. Abrazarte en mis sueños, besarte, en silencio volverte. Gracias, carita. Señor, toma mi vida nueva, antes de que Él espera. Ya desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falta la esperanza, donde falta la esperanza, donde falta la esperanza, simplemente por no saber de ti? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falta la esperanza, donde falta la esperanza, simplemente por no saber de ti? Bienvenidos. Estamos acá reunidos para celebrar y recibir a una nueva novicia. en nuestra Sagrada Congregación de Santa Rosa. Por favor. ¿Estás lista? Sí, estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tanta, tanta soledad. Aturde el silencio desde que no estás. Ay, melancolía en la habitación. El frío castiga mi razón, porque sé que es prohibido nuestro amor. Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón que desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro al vuelo, tu boca de miel Seré tu cuerpo dorado Seré tu reino y tu amor Seré la reina en tus brazos Lo que has adelado Por ti seré Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro al vuelo Recibe este sitio y procura mantenerlo encendido como las vírgenes prudentes a la espera de Cristo Hemos concluido Podemos ir en paz Aplausos 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 Qué orgullosa me siento Ni yo lo puedo creer Formalmente iniciada Yo tampoco lo puedo creer La verdad Pero bueno, acá estamos Esa medallita te la dio Clara Sí Me la dio Clara Yo sé que Que usted se la regaló a ella Le molesta que la tenga No, al contrario Ese es el trayecto que tiene que hacer De generación en generación Y son muy bien clarita en dártela Es lo correcto Yo le quiero agradecer, Concepción De verdad, por todo lo que hizo por mí A mí no Al Señor Al Señor, claro Pero también a usted Porque ayudó a mi mamá toda la vida Sí Y me abrió las puertas de este lugar Y fue muy generosa Lo hice con todo el corazón Yo sé Por eso le quiero agradecer Y lo volvería a hacer Me quiero mucho Yo te quiero Ay, querido obispo Ya vengo Salió muy linda la ceremonia Gracias Gracias porque hizo todo, todo, todo Hasta logró que Lola cantara De nada Te felicito Bienvenida a la congregación Gracias por iniciarme De nada No me dejaste margen Igual para elegir No Insististe demasiado Nunca le dijo Nunca Qué linda que estás Estabas linda en la ceremonia Y estás linda ahora Te lo quería decir Gracias Usted también está muy linda Digo, le sienta muy bien El traje de obispo Muchas gracias Me encantó ser parte De algo importante en tu vida Siempre va a ser algo importante en mi vida Sé muy bien lo que quiero Y es amor para el mundo Que despierte en la...